Hola a todos, soy Courtney y hoy les voy a contar sobre libros y como pueden ver, estoy muy emocionada porque me encanta leer y me encantan los libros. Entonces vamos a comenzar con este libro en lo que actualmente estoy leyendo, se llama Llévame Contigo por Carlos Rías y se trata sobre este periodista, es cubano-americano y visitó a Cuba para conocer la tierra de sus padres y también reportar porque en este tiempo del libro se enfermó Fidel Castro, el presidente, y el periodista quiere reportar cómo van las cosas en Cuba y es un libro real y me encanta el libro mucho y esto es mi primer libro, no actual, no real, pero en forma física es mi primer libro que he leído en español y me encanta, es muy bueno. Ahora estoy en el medio del libro, en la página 150, eso es la página, esa es la página. Y después de leyendo este libro, tengo ganas de leer este, se llama Piel de Agua y no sé de qué se trata, pero me imagino que es interesante. Y para ustedes que están aprendiendo el inglés, si eres principiante o principante, no sé, si eres novato, si eres novato, una serie de libros que es muy bueno, que es muy bueno, es Dead is the New Black por Marlene Perez y son más libros, son libros más para los adolescentes, los jóvenes, algo así, pero son muy fáciles para entender y leer y son muy buenos y no tengo, no podía acordarme de libros para principiante, para novatos, pero los libros de niños son muy buenos, también mis libros favoritos, me encanta el género de ficción, historia, romance, ficción en general, misterio, todo eso, pero mis libros favoritos son Sally Hemings, Iracima, en lo cual era originalmente escrito en portugués, pero está traducido en el inglés, I, Tituba, Black Witch of Salem, The Immortal Life of Henrietta Lacks, The Hunger Games, Los Juegos de Hambre, Me Before You, este libro es magnífico. Creo que en español se llama Yo Antes de Ti, no sé, pero si eres más como intermedio, este libro es para ti. Es buenísimo. Pero mi técnica para leer, leo probablemente al menos, al menos 10 páginas al día porque quiero, me ayuda a aprender nuevo vocabulario, nuevas frases y todo eso, y al mismo tiempo no estoy frustrada, no estoy frustrada y puede, no sé, tomar, no sé, ser, puede, este, esta sesión puede ser relajada y todo eso. No, no tienes que leer el total del libro en una vez, no, no tienes que hacer eso cuando estás aprendiendo un nuevo idioma. Entonces, eso es mi proceso y no quiero que este, que este video sea demasiado largo. Entonces, gracias por ver y espero que ustedes les hayan gustado este video. Entonces, adiós y feliz leyendo.